¡Exitosa! Señor Óscar José Ricardo Mahurto de Romaña, regístrese, comuníquese y publiquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Óscar José Mahurto de Romaña, juráis por Dios y esos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de relaciones exteriores que os confío, sí juro que así lo hicierais, que Dios os preme y si no, él y la patria os lo demandan. Así es, entonces, oficialmente, Óscar Mahurto de Romaña es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.